Hola, buenas, volvemos a estar aquí en directo de Final Fantasy y bueno dejamos la partida antes de entrar a la prueba aquí de Zanarkand y bueno vamos a ver qué nos espera aquí dentro que algún puzzle habrá, a ver, esto que es, vale, ahora voy a activarlo en la pantalla, esto que es un Tetris, esto es un Tetris, lo que tengo que hacer yo aquí empiezo aquí, a ver si lo voy a ver, ahora que hago, lo que voy a poner, lo que voy a poner a las a ver, aquí voy a dar a los simbolitos que salen ahí, vale, perfecto ahí va y te voy a poder saltar a ver, eso es otra sala a ver, aquí vamos a activar esos ma... vamos allá si os fijáis en el suelo están como más sombreados los... las fichas de Tetris simplemente hay que... cuidado... revisar la correcta a ver... a ver... esta por arriba... esta por arriba... creo que me quedan las dos azules... aquí hay una... y otra... esta... aquí... y esto es un ascensor... parece... o qué... ahora tengo que ir... empujando... los altares... ahora tengo que ir... empujando... los altares... todo lo... Me desactivo esto de aquí. Ah, vale, ahora. No se me olvida la columna. Uh, cuánto rojo. Otra vez para atrás. Esto va a ser un poco coñazo. Mierda. Hostia, a ver si... Hostia, qué suerte. Qué suerte. Vale, a ver. Este... 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 Me faltan dos rojos todavía. Me falta un rojo. Que va a ser... Este de aquí. Y me falta... El verde. Que el verde estaba arriba del rojo. Y el azul vertical. Que está aquí. El azul vertical. Y el verde. Aquí está. ¿Están? Vale. Se activa otro punto. Y vuelta a empezar. Oh, qué pereza, la verdad. Ya voy a llevar automáticamente allí. Voy a tener que estar dando vueltas para abajo. Quieto. A la vez. Esa sí. Vale. Esta roja también. Esta roja también. Vale. A ver. A ver. Me faltan dos rojas más. Había una por aquí, creo. Vale. La otra creo que estaba por aquí abajo. Esta, vale. Me falta la verde. Esa no estaba aquí. No lo recuerdo mal. Y me queda la azul vertical. Vale. Vale. Otro fuera. ¡Gracias! Otra, para allá. A ver. Pero este rojo siempre es solo. Rojo, rojo, vale. Ahora. Aquí también. Y este de aquí, parece que también siempre es. Me queda un rojo que es este. El verde que está aquí abajo. El amarillo ese que es, será este de aquí. Vale. Vale. ¿Vagas? Tengo que quitar una suera de estas. ¿La suera de The Site? No, no se ve. No. 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 Vale. La partida. Vale. y un reche y un reche y un reche y un reche Aquí. Vale. Luna. Basta. Osama. Coraza. Coraza. No. 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 Nada me disparo. Creo que hay otro que no sé quién era. No. Esa. 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 No sé quién era. 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 Vamos a comer. Ah. Quimaría un momento. Vamos a robarle. A ver qué se roba. De toda la mierda. Blanca. Coraza. No. Oye. Vale. Me ha hecho locura. Vale. Dos. No sé si esto hace que te rompe corazón aquí. Otros. Se rompe. Dos. Dos. Un visal. Esto. No hay teatro. Vale. No tengo que usar todavía el turno de la droga. Ah, sí se quedó usado con el... ...el medio anterior. Guaya. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner activos. Vamos a curar... ...a... 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 Es anar. A ver. Dina. Dejo ner. Hay una blanca. Ah, que culo. Vale. Otra vez que pesado. Vamos a hacer otra palacea. Una. Y... Pesan 2. Ah, todo. Perfecto. Ah, tío. Vale. Esta es la protección no me ha hecho nada, ¿no? Vale. Vale, señor. Vale. Vale. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No creo que pueda hacer ataque de mora. No sé qué hace. Va a ser contraataca siempre la que tiene adelante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Vale, perfecto. No está ninguna de las que estoy yo. Vamos a darle. No, no. No, no. No. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me encuentran también afuera. No me puedo dejar de ver. No puedo dejar de ver. ¿De acuerdo? Bien. ¿De acuerdo? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Sir Oren, todos 3 1 2 3 4 5 7 5 6 6 7 Vale. Están atrás. Grátidos. Vale. Ahora vamos a ir... ¡No, mierda, me he equivocado! Esto no es una fecha, es solo una estatua vazia. Esa estatua ha perdido su poder como fecha hace mucho tiempo. Es el Señor Xeon, la primera fecha del final summoning. Lo que ves antes de ti es todo lo que queda de él. El Señor Xeon es... su alma está desaparecida. ¿Sue? ¿Tienes decir que no hay el final Aeon? Pero no te preocupes. La señora Xeon lesca te mostrará el camino. El final Aeon será tu. El suminador y el final Aeon se juntarán los poderes. ¡Va a ella ahora, dentro! La señora se espera. Espera... ¡Va a ella! ¡Euna, espera! Auren, sabías que esto iba a ocurrir, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no nos lo dijo? Si te has dicho la verdad, ¿podrías que te dejan de venir? Yuna. No voy a volver. Kimari sabe. Kimari va primero. Yuna está segura. Kimari protege. Vamos para allá. Kimari, el final summoning va a ser tuyo. Ahora, elegir. Te debes elegir el que me cambiaré. Para convertir la creación del final summoning. Hay una relación entre el elegante y el summoner. Porque eso es lo que el final summoning va a ser. La relación entre la esposa y la esposa, la madre y la hija, o entre los amigos. Si ese relación es fuerte, la luz de la muerte va a conquistar la peor. A mil años atrás, yo elegí mi esposa, Xeon, como mi fe. Nuestro relación es verdadero, y yo obtení el final Aeon. No hay nada que preocuparte. Vos habrá pronto se liberar de preocupación y dolor. Si, si te llamas en el final Aeon, su vida será terminada. La muerte es la última y la final liberación. Su padre, Brasca, elegió este camino. ¿Qué tal? 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 Si uno de nosotros tiene que convertirse en la creación, yo voy a voluntar. Me también, Yuna. Eso aún no cambiará nada, ¿sabes? Te traería el calma, y luego ¿qué? Eso no romper el ciclo. Escucha, quieres que descanse la pena y mantenga a Yuna vivo. No quieres que la pena volver, ¿eh? Eso no va a pasar, hermano, ¿sabes? No, si quieres todo, te acabas de nada. Pero yo quiero todo. Ahora estás siendo niño. Yo me da. Entonces, ¿qué haría un adulto entonces? Ellos saben que solo pueden arrucar a un summoner, entonces pueden hacer lo que quieran. Tú es correcto. Yo no podría incluso tener una oportunidad. Pero no modo que voy a estar aquí y dejar a Yuna. Y lo que ha dicho, ¿qué ha dicho? Y lo que Orin ha dicho sobre su estar de fuera. Yo creo que es verdad. ¿Vas a pensar de... algo? Sí. Voy a preguntar a Yuna, Lesca. Ella tiene que saber algo. ¿Vas a pensar que ella te ayudará? ¿Vas a pensar que ella te ayudará? ¿Vas a pensar que ella te ayudará? No sé, pero tengo que probar. Esta es mi historia. Se va a pasar como yo quiero. O sea, voy a terminar aquí. Espera. ¿Vas a pensar que ella te ayudará? Es que sea tu historia. Pero es también mi historia. ¿Vas a pensar? Sería tan fácil. Debería que mi esposa solo llevarme a mi de arriba. Seguirando la misma camino que todo mi vida he During. Pero sé... No puedo. Lo que hago. Lo que hago. No puedo hacer. No puedo. Bueno, vamos para adentro A ver ¿Esto voy a sacrificar a alguno o sacrificaría al furro? Eso seguro Akimari, fuera Tampoco me sirve de mucho Vale, a ver Esto es buen a combate Está potente la Lunadesca ¿Puedo preguntar algo primero? ¿El sin volverá, incluso si utilicé el último summoning para la destruirlo? El sin es eterno Cada eón que la destruye, se convierte en el sin en su lugar Y así es el sin rebron Así es por eso Jack se convierte en sin Sin es una parte inévitable de Spira No se termina No se termina Pero, pero Si nos atornemos por nuestros crimen Sin no se termina de volver ¿No? Un día se termina ¿Y así ya no se puede reiniciar? Esto, esto no puede ser Es una religión mintiendo, ¿eh? Qué novedad Comforting Comforting It allows us to accept fate However tragic it might be No No Where is the sense in all this? Braska believed in Yevon's teachings and died for them Jack believed in Braska and gave his life for him They chose to die Because they had hope Because they had hope And the final summoning and the final summoning give the people of Spira hope Without hope They would drown in their sorrow Now choose Who will be your faith? Who will be the one to renew Spira's hope? No one I would have gladly died I live for the people of Spira And would have gladly died for them But no more The final summoning Is a false tradition that should be thrown away No No It is our only hope Your father sacrificed himself to give that hope to the people So they would forget sorrow Wrong My father My father wanted To make Spira's sorrow go away Not just Covered up with lies Sorrow cannot be abolished It is meaningless to try My father I loved him So I I will live with my sorrow I will live my own life I will defeat sorrow In his place I will stand my ground and be strong I don't know when it will be But someday I will conquer it And I will do it without False hope Poor creature You would throw away hope Well I will free you Before you can drown in your sorrow It is better for you to die in hope Than to live in despair Let me be your liberator Now This is it Now is the time to choose Die and be free of pain Or live and fight your sorrow Now is the time to shape your stories Your fate is in your hands Yuna needs Kimari Kimari protect Yuna Well I'm fighting I can't believe we're gonna fight Lady Yuna Leska Give me a break You can always run I'd never forgive myself No way Not if I run away now Even in death Yeah My thoughts exactly Yuna This is our story Now let's see this thing through together Say you Finally I'm going to die Well we're able Just do Alright oe Stepop 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 Let's meet Stepop 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 Arruco. Me ha quitado mucho. Arruco. Así que lo que hace la pava esta es hacer aquí un estado según el ataque. Vale. Vamos a sacar a este costado. Vamos a comer a... ...Block. Arruco. 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 Coño. Vale. Vale. Oh. Perfecto. Tampoco. Cuidado. Tampoco. Page vez para cajam. Vale. Conocito lloro en estado zombi. Conocito lloro. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 No queda nada. Nada me queda. Este ataque se acabó. Venga ya. Venga ya. A tomar por culo de nadie. Al carro. Un poco como me gusta. Vi. No. Chados. 概ón. D. Liz. W.: If I die, so do's the final Aeon. And with it, Spira's only hope. U.S.: Then we'll find Spira a new hope. No. Fue, no hay otra manera. Incluso si hubiera, incluso si destruyaste la pena, Yu Yevon, el inciente, solo crearía la pena de la pena de nuevo. Yu Yevon? Ah, Zayon. Me perdonan. Spira ha sido robada de la luz de la esperanza. Todo lo que queda es la tristeza. Que vale. No puedo creer lo que acabamos de hacer. Vamos a hacer algo más increíble. ¿Qué? Matar a alguien. No puedo creer lo que acabamos de volver. Y sin el final de la esperanza. No sé cómo todavía, pero voy a descubrirlo. Ya, ya, ya. No puedo creer lo que acabamos demente. ations. Está bien. Voy a salir de la esperanza. Y ahora aquí, ahora tengo que ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, no sé si se puede grabar pronto porque me tengo que ir y tengo que comer, o sea que... ¡Suscríbete al canal! 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 Arryn. No hagas esa cara. Ser muerto tiene sus advantajes. Estuve capaz de rodear sin y ir a tu Zanarkand. Y... has estado mirando a mí desde entonces, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es una gran idea? ¿Por qué yo? Es una de esas cosas que es difícil de explicar. Bien. Muy bien, te mostraré. Mis memorias. ¿Puedo te preguntar un último favor? No, no importa. No importa. Bien. Escucha bien. Cuidado a mi hijo. Mi hijo en Zanarkand. Es un chico, bebé. Necesita alguien allí para guardar sus manos, ¿sí? Cuidado a él, ¿no? Pero ¿cómo debería ir a Zanarkand? He 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 he. Hey, lo dijiste tú mismo. Hay una manera de llegar, ¿no? Lo encontrarás. Bien. Lo haré. Te daré mi palabra. Te daré mi amor. Te cuidaré con tu hijo. Le guardaré mi vida. Gracias, Oren. Siempre estás tan profunde... Pero eso es lo que me gustaba de ti. Eso es por eso. Bueno, pues de este motivo momento. Tengo que tirar por aquí. Aquí puedo grabar, ¿verdad? Vale, pues ya que estoy aquí, me curo y grabo. Pues nada, acabamos de cargarnos a dos jefes. Uno de ellos es importante, que es Junalesca. No han sido muy difíciles realmente, un poco pesaditos, un poco largos con la estrategia, pero bueno, pero bien. Y nada, pues seguiremos la historia en otro momento y espero veros allí. Si os gusta el vídeo y la historia, pues leéis ahora a seguir. Y ya os irá saliendo más avisos de cuando estoy en directo o verlo después, ¿vale? O sea que venga, pasadlo bien y hasta otra gente. Adiós. Chau! 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 Gracias.